En este mes de agosto, el Colegio Yapeyú está cumpliendo 25 años de vida y han organizado una serie de eventos y festejos. Este es uno de ellos. Exactamente, realmente estamos muy contentos y motivados con las diferentes actividades que estamos llevando a cabo, teniendo en cuenta que son 25 años de nuestro colegio, el Colegio Yapeyú. Y hoy mostrando un encuentro de exalumnos. Sí, hicimos un encuentro de exalumnos en el campo deportivo. La consigna era que las promociones, las diferentes promociones vayan justamente para eso, para encontrarse con sus compañeros, con otras promociones, con los directivos, con sus profesores, con sus preceptores y compartir un almuerzo entre todos. Realmente fue un encuentro increíble, fueron muchos chicos, muchas promociones, muchas familias. Tenemos chicos que ya formaron sus familias y algunos son tutores de nuestro colegio y otros que no los veíamos desde hace mucho tiempo, así que realmente fue un encuentro muy emotivo y muy particular. ¿Qué significa para ustedes, Beatriz, ustedes como institución, como colegio? Bueno, como institución es ver parte del trabajo, del esfuerzo, del fruto, de la proyección, de esos chicos que cuando los recibimos ya sean desde las maestras jardineras, en salita de tres, salita de cuatro tenemos egresados que fueron, que estaban con nosotros, están desde la salita de tres, verlos convertidos en hombres, mujeres, profesionales, algunos ya directamente formando familia, otros en su vida universitaria, algunos ya ejerciendo una profesión, exitosos, y sus hijos también ver en nuestro jardín, cuando nos presentan y nos dicen, ella fue mi seño, mi maestra, mi profesora, y ver a esos chiquitines realmente una proyección de nuestro trabajo en ellos es magnífico, ¿no es cierto? Y como conversamos aquí fuera de cámara, hijos de esos hijos hoy son alumnos de ustedes. Sí, hijos de nuestros egresados son alumnos nuestros, en el caso de la secundaria tenemos a dos hijas de egresada y en el caso de primaria y jardín tenemos muchos más y realmente que hayan elegido el colegio para sus hijos, que quieran la mejor educación, que es lo que nosotros les brindamos y la mejor formación, es increíble, es realmente continuar con el legado que intentamos dar.